Bienvenidos a mi canal de vlog Vale gente, pues en el video de hoy vamos a visitar el mejor restaurante de Atenas Que lo hemos buscado por TripAdvisor Obviamente estas cosas cambian porque es bastante temporal Estamos ahora mismo en el barrio o en la zona Psyri Y bueno, antes de nada deciros que por aquí tenéis Mi Instagram, quiero unirarte y por aquí tenéis mi Instagram Sergio Barreda, y deciros que vamos a probar Lo dicho, el mejor restaurante de Atenas Hemos visto un montón de recomendaciones súper buenas Así que vamos a probarlos, lo vamos a enseñar, vamos a enseñaros la comida Es un restaurante griego Así que vamos a apreciar Y que calité, no me gusta la moussaka Porque es de perenjena, ¿no? Sí, no me gusta la perenjena Quiero moussaka, quiero moussaka Yo no voy a comer moussaka Pero vamos a probar y voy a contaros todo lo que hay Una cosa muy guay es que directamente sin pedirla En vez de tener una botella de agua fría Y dos vasos directamente antes de pedir absolutamente nada Gratis Bueno, pues la carta es bastante tradicional de comida griega En los entrantes, como por ejemplo, vemos la típica Moussaka Y un ceviche griego también Y bueno, los platos sobre todo rondan los 7, 6 Está muy bien de precio, la verdad Después tenemos una parte de ensalada Y pues lo último tenemos carne sobre todo Por ejemplo, pues cerdo, cordero Y los principales están sobre 12, 10 O sea, está muy bien de precio, la verdad Es bastante baratillo Ostres que no son muy bien que son, la verdad Bueno, pues finalmente hemos pedido dos entrantes Y dos platos principales Hemos pedido cheese donuts La moussaka Que es con berenjena y no me gusta Soul food baki Que son como unas brochetas Y hemos pedido una pasta que se llamaba Espetlana Espetlana no se llama Pero bueno, voy a intentar dejar cartelitos con los nombres para que no se me olviden Es que Ufita se llama No sabemos hablar bien de hablar griego Pero bueno, os voy a dejaros cartelitos Y esta cerveza que es la mítica griega Que ya la tomamos antes Mitos Por aquí tenemos el primer plato que son los feta cheese donuts Que son una especie de bolitas Serán de donuts de queso No tengo ni idea, lo vamos a probar ahora Que vamos a ver que tal sabe Y por aquí tenemos la moussaka Que no me gusta la berenjena Y no me vas a gustar La moussaka lleva berenjena con capas Bechamel y caca picada Yo creo que te va a gustar Pero bueno, si tú dices que no Quema Ya, bueno, vamos a ello Está muy, muy, muy buena Y nos acaban de traer el plato de Schiuficha Que nos han preparado los macarrones en el tarro Como habéis visto que ha sido súper guay Y por aquí tenemos Sulvaki Que es una especie de brocheta Y tenemos por aquí pues algunas cosillas en plan Cheap Berenjena rebozada creo Más berenjena Así que vamos a probar todo y a ver que tal Ya he probado la brocheta, vale Perdóname Pero es que está muy, muy buena Y nos vienen también triangulitos de pan de pita Vamos a probar ahora la pasta Está muy buena Yo no voy a decir que se note que está hecha a mano Como ha comentado Sergio Porque sinceramente yo hasta ahí mi paladar no llega Si una pasta está hecha a mano o no Pues se nota hasta mucho más Pero está muy buena Y además cuerpo Tiene pies y cabeza y todo Nos han traído un postrejito gratis Que nos acaba de dar el chico ahora Y nos dice para vosotros Nos han traído aquí las cucharitas Y aquí el postrejito Que rico y que majos Me encanta Lo que nos han traído básicamente es como un bizcocho de chocolate Está buenísimo De gratis Cabe nos comentó la guía del free tour Que parece como decías cosas en griego Es como que te daban algún regalo o rollo Pues un postrejito a lo mejor O algo gratis Y nosotros no hemos dicho nada realmente 38 euros el total de la cena Por los cuatro platos Yo creo que ha estado genial Muy recomendado Vale pues acabamos de salir ahora mismo del restaurante Y la única pega que yo creo que podría decir Es que creo que han tardado muchísimo entre plato y plato La calidad de los platos la verdad es que ha sido bastante buena Con respecto al precio Han sido 38 euros en total Me ha parecido bastante barato Hemos pedido dos entrenantes y dos principales Y eso que muy recomendado Tenéis debajo la información del sitio Muy guay Podéis ir a comer ahí Y gente me toca despedir el vídeo Así que espero que os haya gustado un montón este vídeo Del mejor restaurante de Atena Y dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau